NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Un fili prendemos, yo te doy pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? A veces hacemos cosas de más No malo es la hora en que te va Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? Hacemos cosas de más, me pide que la lleve a mi cama Que le haga el amor sin prisa y con calma Que se lo ponga en el alma sin tiempo de alarma Su teléfono apaga, la mente con notas trabaja Pa' chicar usa panty, chanel y los tacos, tu cepi de caja Si te estuviera aquí todos los días, nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días, nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco y que estás muy por encima En la intimidad A veces hacemos cosas de más Lo malo es la hora en que te va Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? A veces hacemos cosas de más Lo malo es la hora en que te va Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? Tiene la colección de Paz de Filip en oro rosita Vamos en el carro de camino a casa, tinteado y la ropa se quita Le encanta el flow caro, no creen hombre raro Me llama de noche, quiere pasar un buen rato Tiene mirada que tienta, de lo malo nunca se lamenta Me dice que baje pa'l pozo que le des besito en mi boca una menta Si te estuviera aquí todos los días, nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días, nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco y que estás muy por encima Lo malo es la hora en que te va Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te va Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? Ma, yo quiero decirte un par de cosas Entre cuatro barretes Ozuna, Ozuna, el negrito claro Jumping, high music, high flow Odisea comenzó, trap, cartel Trap, 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 cartel Los bichos desde el trap Lo malo es la hora en que te va Enrolamos un fili prendemos ¿Cómo te sientes en la intimidad? Enrolamos un fili prendemos Enrolamos un fili抽